Chavales he terminado de organizar mi cuarto el día de hoy y la verdad es que ha quedado bastante limpiecito y bastante con un olor que tu dices flipo a un olor que tu dices chavales estamos locos pero chavales saben que es más bonito aún que todas ustedes se suscriban activen la campanita y dejen su mega brocito like recuerden suscribirse y comentar la palabra cocina todo aquel que esté comentando la palabra cocina le estaremos dejando corazoncito ahora si chavales tengo una duda he estado buscando los aparatos que te reaniman esa maquina que tu te pones en la espalda y cuando te caes inconsciente vuelve y te levanta pero no se donde están ustedes pueden decirme donde esta comenten si saben donde esta y asi yo me daré cuenta porque si saben donde esta yo los iré a buscar y los tomaré estarán atras en este tacho de basura vamos a ver si están atras en este tacho de basura y no están en este tacho de basura hay popo en este tacho de basura que asco brocitos saben donde están los aparatos que te reaniman estarán en esta caja de juguetes vamos a ver comenten comenten si creen que están en esta caja de juguetes vamos a ver si están en la caja de juguetes no puedo subir y vamos a ver no están en esta caja de juguetes solo hay un bloque blanco es donde creen que estará en los gozos que reaniman estará chavales me han dicho donde esta gracias por decirme esta aquí arriba en este huáscatas ahora si nos lo ponemos pum y ahora si estamos ready gracias a todos los brocitos que me ayudaron a encontrarlos chavales pero ustedes se preguntarán ¿por qué lo necesitas Ale? ¿por qué es tan esencial que tengas hoy día esta máquina atrás tuyo? chavales porque el día de hoy va a tomar papel va a tomar el liderazgo Ale Chef así es como lo están escuchando Ale Cocinero ustedes se preguntarán ¿por qué la palabra del día de hoy es cocina? porque vamos a aprender unas recetas que vas a flipar chaval unas recetas de las que tú dices ¡fua! esto lo aprendo a hacer el día de hoy y me vuelvo un cocinero experto hago y creo mi propio restaurante chaval así que para poder crear todas estas recetas vamos a tener que llevarnos la tableta nos subimos en pellito y vamos hacia la cocina y ustedes se preguntarán ¿pero Ale? si tú te pusiste esa protección es porque es peligroso lo que vas a hacer chavales la cocina siempre 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 es peligrosa por eso hay que hacerlo con mucha precaución y cuando su mamá o su papá estén cocinando o algún adulto esté cocinando no entrar en la cocina porque se pueden hacer mucho daño así que procedemos a comprar todo lo necesario para el día de hoy primero hamburguesas y pollo muchas hamburguesas pollo muchas hamburguesas pollo un poco de queso también está mal vamos a comprar para poder condimentar una salsa de mayonesa otra salsa de tomate vamos a comprar hot dogs y vamos a comprar salchichas claro que sí vamos a comprar manzana verde porque nunca puede faltar la fruta y vamos a comprar lo último para condimentar toda la comida que es aceite de carro claro que sí como lo están escuchando vamos a comprar mucho aceite de carro y una cuantas carnes y listo eso es todo por hoy ahora sí soltamos la tableta y ya ha llegado todo el pedido chaval tenemos todo lo que vamos a cocinar el día de hoy aquí en la puerta ahora sí vamos a mira para empezar vamos a cocinar un poco de queso con un poco de carne por aquí tiene que estar la carne ábrete puerta mira aquí tenemos toda la cocina con una carne vamos a llevarnos la carne con el queso vamos a preparar el sartén y lo vamos a condimentar con un poco de salsa chavales y cuando hagamos esto va a quedar la carne más sabrosa del mundo comenten si les gusta la carne todos todos díganme si les gusta la carne y dejen su mega corazoncito a mí me gusta la carne vamos subimos tenemos aquí el sartén ponemos la carne en el sartén dios que la hemos puesto un poco mal ponemos dios que la sigo poniendo un poco mal ponemos la carne en el sartén le ponemos el pedazo de queso encima condimentamos con un poco de salsa y lo vamos a dejar calentar por 10 minutos claro que sí y en lo que vamos a dejar calentar por 10 minutos este pedazo de carne vamos a ir a por más comida vamos a por un pollo y vamos a por aceite porque vamos a hacer pollo al aceite así que vamos pa 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 pero no cualquier aceite al aceite de carro claro que sí vamos 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 abrete puerta abrete puerta ya no tengo fuerzas para abrir la puerta me toca comer un poco un poco de fruta para poder recuperar es que me cuesta incluso comer fruta chavales ahora sí un banano siempre viene más que bien comenten si les gusta el banano y dejen su mega orosito like vamos a tomar un aceite y vamos a tomar un pollo un pollo un pollo un pollo ¿El pollo dónde está? ¿El pollo dónde está? Bueno, ni modo, el pollo lo tendremos dentro de la nevera Corremos hacia la nevera Y vamos a sacar el pollo Y vamos a cocinarlo Tomamos el pollo y cerramos la nevera Claro que sí Y subimos Chavales, ahora sí Chavales ¡No puede ser! ¡Se nos ha quemado la carne! Chavales Hemos puesto... No, hemos hecho todo mal Bueno, vamos a hacer pollo a la queso con aceite Mejor me lo tomo Chavales Me hizo daño el aceite de carro Y ahora tengo muchas ganas de hacer popó Nunca tomen aceite de carro en sus casas Chavales, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me estoy haciendo mucho popó Ya estoy llenando de popó toda la cocina ¡Pellito, ayúdame, Pellito! ¡Pellito! ¡Pellito, me hice mucho popó, Pellito! Hemos terminado de hacer popó ¡Ay, Dios! ¡Dios, lo que cuesta! Ahora, 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 ahora Ya nos hemos normalizado Y se nos ha quemado nuevamente Se nos ha quemado nuevamente Chavales, chavales Chavales, tengo que ir por el pollo Pero el sartén ¡El sartén no me deja salir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me quedé pegado al sartén! ¡Chavales, no puedo salir del sartén! ¿Qué hago? ¡Me estoy empezando a quemar! ¡Ay, no! 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 ¡Chavales, no puede ser! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡Estoy quemando toda la cocina! ¡No puede ser! ¡Chavales, hemos quemado toda la cocina! ¡Porque yo les... ¡No! ¡Estamos haciendo un desastre! ¡Estamos haciendo un desastre! ¡Estamos haciendo un desastre! ¡Chavales, tengo que tratar de solucionar esto! ¡Si les ha gustado el video! Recuerden dejar su mega grosito ¡Le hagan activar la campanita! ¡Y suscribirse! ¡Yo intentaré solucionar este incendio que estoy creando! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No!